Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Uri explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la etiqueta Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Muy bien Ya la llegada de la longitudunda El puri sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows Taki-taki, ह Advisory po' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!